Hola, hola a todos. Bienvenidos a otra emisión del Yunque. El día de hoy estamos de luto porque una persona que era de la producción y que queríamos mucho, ya no está con nosotros. Así es, nos enteramos que dejó de existir y bueno, donde quiera que estés aquí tus familiares, te deseamos un buen viaje hacia la luz y que sepas que este es su programa y siempre lo será. Michael Jackson, donde quiera que estés. ¡No mames, Emurea es un chingo ya! ¡Que toda tu puta madre! ¡Pinche vieja rabalera! ¡Aparte a rabalera, idiota! ¡No mames! ¡Mierda estúpida! ¡Mira la mala, pasa que se carga! ¡Ya! ¡Una, dos, tres! ¡Para, para, 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 para! ¡Es el Yunque! Amigos, bienvenidos. Bienvenidos a otra emisión más del Yunque. El día de hoy tengo aquí y les voy a presentar a mis compañeros, a mi lado izquierdo, a Simona la Mona. ¡La mierda! Hola, ¿qué tal? Les mando un gran saludo a todos los aficionados del Cruz Azul como el Bebé. Bueno, y también aquí a mi lado derecho, tengo a la Yoli de Limón. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Es un placer para mí poder saludarlos y estar con ustedes nuevamente! ¿Placer? Mandarte a chingar a toda tu puta madre, vieja marrana. ¡Mira! ¡Cuando te hagas un aborto, sácate el chamaco muerto! ¡No te hagas así mierda en la panza, vieja zorra! Para que se vea así como tú, ¿no? Chichavito ha hecho cajita. ¡Así naciste tú! ¡Así naciste tú! ¡Ay, ya, ya, ya! Vamos a empezar con los chismes porque, Yoli, te fuiste a reportear. Y aproximadamente a las 5 de la tarde, Eric Rubín va a bajar por esta casa en donde muchas... No, no puedes estar grabando así. Necesitas un permiso. Oye, ¿qué es? A mí no me chiflas. A mí no me chiflas. Sí, grábame, grábame. A mí no me chiflas, ¿sí? No, 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 no puedes estar... ¿Qué? ¿Qué te pasa? Oye, cálmate, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vean cómo se está portando un ciudadano público. Vean cómo es... ya estuvo bien crédito. Ya estuvo bien crédito. Vean cómo se comporta una persona del Estado. Así es la persona que estamos manteniendo desde siempre y son muy altaneras. Nos están lamentando y nos están diciendo de cosas. ¡Oh! 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 ¡Sí! Oye, ven. ¡Ah, no! Entonces, no se valen porque... Necesitas un permiso. Necesitas un permiso. Necesitas un permiso. Oye, ¿qué estás grabando, güey? ¿Qué estás grabando? Vean cómo me está tratando. Vean, vean, vean. Vean cómo me está tratando. Vean cómo me está... Por eso me empujas. Por eso me empujas. Vean, por eso me empuja. Porque él todavía no sepa quién es. ¡Qué p***! ¡No estoy haciendo nada! Ya crédito, ya. Ya crédito. Necesitas un permiso para que no me avientes. Te estoy pidiendo que no me avientes, ¿sí? Vean. ¡Ven! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te estás burlando, cabrón! ¡Te estás burlando, cabrón! ¡Te estás burlando! ¡Sí! ¡Ade, güey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para qué! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Qué tan posible! ¡Cómo murieron! ¡Ay, eso no puede ser! Increíble. Es que se llenan de poder esa gente. Lo que se les olvida es que nosotros mantenemos... ¡Oye, oy, oy! ¡Mantenemos! ¡Tú lo estabas provocando! ¡De nuestro dinero! ¡No te hagas pendeja! ¡Eso sí es de la verdad puta! ¡Yo hoy te estoy hablando! ¡Tú lo estabas provocando! ¡Ahí se ve claramente! ¡Le estabas poniendo el micrófono en la jeta! ¡Yo te estoy ignorando! ¡No le pusiste los micrófonos en los huevos porque no podiste! ¡Vieja zorra! ¡Pinche síndrome! Oye, no, pero... ¡Pinche síndrome! ¡Muy mal! ¡Ese... ¡Ese se... Son sus cinco minutos de poder! ¡Claro! 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 Pero otra persona... Otra persona que agredió a un... A un servidor público amable. Un servidor público que estaba ahí para atenderlos. Y... Y él estaba expresando su miedo. ¡Ay, bueno! Miren, les voy a contar. Alguien de la producción fue y nos pasó este video. ¡Así es! En el que, pues realmente la gente demuestra y saque el cobre. ¡Oigan, al pinche Chucky este! ¡Chinga tu puta madre! ¡Ese hueco! ¡De seguro estás mintiendo! ¡Este no está ni idiota! Entonces, querían abordar y se pusieron de loca la gente. ¡Sí! ¡Sí! Pero, pero, o sea, el servidor... ¡Ay, ya! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Prueba! Sí, por el que no se va, de nuevo. ¿A qué hora nos van a dejar abordar? Oye, hay gente que quiere tomar medicina. A mí no se me puede regenerar la piel. ¿Qué quieres? ¿Que te dé otra o qué? ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay, niños y bebés que no pueden abordar! ¡Uy, qué miedo! Mira, yo me tiemblo. ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No te estás burlando, cabrón! ¡No te estés burlando, cabrón! ¿Qué te pasa, señor? ¿Qué te pasa? ¡Te estés burlando, cabrón! ¡Se está burlando, cállate! ¡No te pidejo! ¡¿Qué te pidejo que te pidejo, cabrón? ¡No te burles, tío! ¡No me hagas que hablar! ¡Puta madre! Ahí está, increíble, se ve el pobrecito señor lleno de miedo ¿Y qué hace el troclodista ese? Le suelta ¿Con cuál miedo se vuelve a andado provocando? Ahí se ve en el video claramente lo andado provocando Sí, claro, ahora que hijo de trece putas A mí me lastima mucho ver A mí me lastima ver a un hombre tan humilde, tan trabajador, tan respetuoso, tan varón Y que alguien así lo trate nada más porque viene en grupo maldito cerdo Pero solo se ve que él los estaba provocando La gente es la que provoca Y por cierto, tenemos, se llama 50% ¡Hasta que vivieran un pinche cuarto sin puerta! ¡Pregúenlo dignamente cabrones! ¡No se insuperan lo común! ¡Pregúenlo dignamente! ¡Ya! Les voy a contar otro chisme ¡Esta pendejo! ¿Qué te pasa? Ok, entonces seguimos con la información amigos Fíjense que a quién creen que fue a la televisión ¿Quién? ¿Quién? Yuya y Kaeli ¡Ya salí! ¡Ay, ay, ay! Sí, yo les dije ¡Tardo o temprano se acaba el negocio! Sí, pero además nada más van Porque ya nadie las ve Mejor nosotros que tenemos muchas visitas A ver, ¿por qué ustedes no van a esos programas? No necesitamos ir ¡No! Nosotros estamos muy bien en el canal 23 Sí A las 11 de la noche Ahí nos vemos en la hora de tu opinión Además, es un espacio digno igual que tu cuarto pendejo ¡No! ¡Tú un barba queriendo tanta pinche mierda operada! ¿No? Cada quien se ha ido con su puta madre ¡Cada quien se ha ido con su puta madre! ¡Cada quien se ha ido con sus putas madres! ¡Claro! ¡A sus pinches madrinas también! ¡Claro! ¡A la verga! ¡Oye! ¡Oye! ¿Quién sabe por qué? ¡Claro! ¿Quién es? ¿Estamos bien, Yunque? ¿Sí? Sí, sí, sí Puta madre Oye, ¿y tu jefa tiene puerta en su cuarto? ¡Ajajaja! 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 ¡Ay, lo jodas! ¡Pero hablando, hablando! ¡Pero hablando de...! ¡Pero hablando de...! ¡Pero hablando de...! ¡Pero hablando de...! ¡A mí no! ¡A mí me pasa el paro tu pinche clojet que es un clavo! ¡Ajajajaja! ¡No! 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 ¡Ya te chingué! ¡Ya me pasé de vergo! ¡Para los gachos de fierro y los de plástico! ¡No! ¡No mames! ¡Te van a ganar un closet! ¡Jajaja! ¡Mamá! ¡Ay no! ¡Ya! ¡No! ¡Pero fueron a este programa mucho! ¡No! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Y el Arad! ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Yo vi que dijo! ¡Son amigos! ¡Ví! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Muy bien! por que estas defendiendo el wherever tu a mejorar nuestro contenido asi es voy a tenerle un pinche pedazo de carne a la pendeja para que se lo vende a la puta tu pinche bolillo mojado pero el que me invitaron a la verga fue el puto Luisito Rey pero este según yo se que el va a estar en a quien corresponda con Jorge Garralda y el negas y otros mas es el publico no que te ve claro si ahí vamos a estar mejor que un saludo creen que me acabo de enterar que tiene nuevo romance en youtube quien? quien creen? y es del crew? quien? el güero y al falta noventa creo que en la noche se desnudan jajajajaja que son los tres de las putas tres de la bandas mira el skype sigale sigale espérate que yo vine por algo ay viene la producción viene muy preparado el muchacho este ¿Por qué te estás disfrazando? ¡Ah, dice que eres el bueno del whatever! ¡Aprende la puta! ¡Limpiate la cama! Bueno, ya nos vamos gente ¡Hasta aquí este programa mierda! ¡La puta verga! ¡Me dan 10 mil bar por estar aquí pinche drogándome! ¡Que te calles por favor! Yo le enteré que se rompió otro romance Así como hay altas ahí bajas A ver, ¿qué es eso? Así como la jeta de la jefa de June que está en mi verga Hay cosas bonitas Me están dando un pinche drogándome ¿Quién es? Es mi güey Es tu puta madre, ¿no? Diciendo la cara a uno de los pitos que te tragaste ¡A ver! ¡No! ¡Ay no! ¡Vamos a la verga y nos vamos! ¡Vamos amigos! ¡A la verga! ¡A la fiesta de sexto! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Hagan 10 mil baros por estar aquí diciendo pendejadas! ¡Ay no! ¡A la chingada! ¡Yo tengo otro chisme! ¿Cuál? Espérate, ponte otro chisme Que hagan de cuenta Conocen al... ¿Cómo se llama? El chimuelo del crew ¿Cómo? Al piche cristiano Al pendejo ese Sí, dice ¡Ay ya estoy gritando! ¡No mames nunca acabas! El internet se me acaba de borrar ¡Tres pichas! ¡A la piche video! ¡Toma pendejo! ¡A mi tía pendejo! ¡Yo no lo conozco! ¡Porque seguramente me escogiste! ¡A la piche de la calle! ¡Ya yo tengo que verla! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No!